Estamos esperando su llamada en el 3030-5307 y se anota para los boletos del Festival Papirolas. Nos acompaña esta mañana Gabriela Amescoa Núñez, ella es coordinadora técnica de la Dirección de Movilidad de Guadalajara porque nos viene a platicar de una biciescuela. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hay que enseñarnos a usar bien la bicicleta, a usar los reglamentos. ¿Desde cuándo están impartiendo estos talleres? La inauguramos en el marco del Día Mundial de la Bicicleta que fue el pasado 19 de abril y comenzamos actividades propiamente el 25, el miércoles pasado. ¿A partir de qué edades ya pueden ir a esta escuela? Nosotros recomendamos a partir de los 7 años cuando ya tienen una comprensión mayor de las reglas y que ya saben usar la bicicleta. Sí, porque ojo, a lo mejor un padre de familia va a decir, hay que llevar ahí a nuestro hijo y ahí le van a enseñar a andar en bicicleta. ¿No es el propósito? No, exactamente. El propósito es que ellos ya tengan un bagaje de lo que significa físicamente estar arriba de una bicicleta y respetar los reglamentos y lo que viene siendo la pirámide de movilidad. ¿Cómo es? ¿Cada quién debe llevar su bicicleta? No, nosotros tenemos ahorita 16 bicicletas a los servicios de ustedes y tiene su casco de seguridad y su chaleco. Vas y primero tienes un taller teórico, luego práctico con habilidades y en estas habilidades estás expuesto controladamente a los peligros o las cosas que puedes enfrentarte en la calle. A ver, vamos primero a lo teórico. ¿Los dividen por edades o es la misma información? Por ejemplo, un niño de 8 años haya un adulto. Es la misma información, pero nuestras personas que están a cargo del taller tienen bastante controlado ese tema. Cuando está el grupo mixto saben cómo regularlo, pero generalmente como tú te inscribes con grupo, el grupo está generalmente de la misma edad. Sí, porque tal vez un niño utiliza su bicicleta pero en un parque y un adulto sí la utiliza para ir al trabajo o para ir a la escuela. ¿Por qué se llega a este proyecto? Ya somos muchos en la ciudad, bueno, yo no utilizo bicicleta, ¿los que utilizan bicicleta? Sí, y bueno, el propósito, el objetivo es que las personas que están en la calle usando la bicicleta la utilicen correctamente, que respeten el sentido de las calles, que respeten la seguridad propia y la seguridad de los peatones, por ejemplo. Hay un manual de movilidad especial para los ciclistas, ¿se basan en este manual? Sí, exacto, sí es correcto. Todas las instituciones que estamos a favor de la movilidad no motorizada utilizan el mismo manual. ¿Cuáles son esos reglamentos que les dicen y sobre todo que en ese momento el ciclista dice, yo lo desconocía y hacía otra cosa? Bueno, desconozco así totalmente lo que dice cada regla, pero son cosas de sentido común. Por ejemplo, la protección, el circular siempre por en medio de la calle, si estás circulando, o si tienes la ciclovía segregada, circular por la ciclovía segregada. O sea, son reglas muy lógicas de sentido común que a lo mejor, evidentemente por la forma en la que todos nos movemos, ignoramos o dejamos atrás, pero realmente ahorita no te podría decir regla número uno. No, la verdad, no. Pero son importantes, sí, los reglamentos, por ejemplo, los semáforos, que decimos, pues es para que los respete el automovilista, ¿no? También tu ciclista, porque puede haber un accidente cuando pase alguna persona, un peatón. Exactamente, exactamente. Eso es lo que tratamos de enseñarles, la pirámide de movilidad, donde está primero el peatón, después el ciclista, y luego dependiendo la cantidad de personas que mueva. En lo teórico, ¿cuánto dura esa charla? En lo teórico son aproximadamente 15 minutos. 15 minutos. Después se van ya a lo práctico. Agarran la bicicleta y ¿ese cuánto dura? Pues el taller en total dura 40 minutos. Entonces, me imagino que hay sesiones más largas de preguntas y respuestas, pero el taller está ideado para que en 40 minutos las 16 personas que están al mismo tiempo puedan concluir los circuitos. ¿En qué lugar se está dando este taller? Está, bueno, nos estamos ubicados en Secubía, que es en las inmediaciones del Parque Alcalde, es Mariano Bárcenas, 990. ¿Cómo les ha ido? Y sobre todo, ¿qué sector de la población está interesado en saber más de cómo movernos en esta ciudad en bicicleta? En este momento hemos tenido mucha aceptación aproximadamente en personas que tienen 15 a 25 años. Es el, como el target. ¿Los jóvenes son los más interesados? Sí, los jóvenes son los más interesados. Y recordemos que aquí en Guadalajara se han formado grupos de ciclistas. La información está llegando a ellos. Que a pesar de ser estos grupos donde les puede llegar la información más fácil, por ejemplo, de este manual de movilidad de los ciclistas, es importante que también vayan. Claro, es correcto. Está abierto para todo público y realmente ahorita el boom es con las personas más jóvenes. Es en Guadalajara. ¿Pero qué tal si hay un ciclista de Zapopan, de Tlaquepaque? No hay problema. No hay problema. Las inscripciones son vía redes sociales. Puedes hablar por teléfono al 32 68 29 73. Ahí nos pueden contactar y pueden agendar su espacio. ¿Cuántos son los que pueden ir cada día, en cada sesión? Aproximadamente 120 personas. Se dividen en grupos de 40 y mientras unos tienen la charla práctica, otros tienen la teórica y así. Esto del casco que decías no es una obligación como tal. No, no es una obligación como tal. Es una recomendación de seguridad. Y la mayoría de los ciclistas aquí en Guadalajara no lo portan. No lo portan. Es correcto. Hay diferentes escuelas de pensamiento. Hay personas que piensan que traer casco es una invitación a cometer más accidentes. Hay otra escuela de pensamiento que es la que nosotros seguimos, que es la seguridad. Es primero. Y además pueden también decir algo que les ha funcionado. Me he fijado que últimamente algunos ciclistas, sobre todo que están transitando ya por la noche, le colocan a sus bicicletas unos foquitos, unos reflectores. ¿Esto también se da como recomendación? Claro. El ciclista siempre tiene que ser visible. Esa es una de las principales cosas. ¿Chaleco? ¿Chaleco? Se recomienda o por lo menos que cubran la bicicleta con luces o antirreflejantes. Bien, pues los datos para inscribirse. ¿Cuáles serían? Que se comuniquen, que chequen página de internet. Es correcto. Pueden llamarnos al teléfono que anteriormente había comentado. Redes sociales. Nosotros evidentemente todo el tiempo publicamos respecto a esto y hemos tenido muy buena aceptación. Bien, pues gracias por habernos acompañado esta mañana, Gabriela Mezcuanúñez, Coordinadora Técnica de la Dirección de Movilidad de Guadalajara. Muchas gracias. No, por nada. Gracias. Vámonos a un consejo precisamente de movilidad.